Hola chicos, mi nombre es Claudia Rivero y yo sudé la camiseta bicolor, así como la van a sudar ustedes ahora en agosto en dos oportunidades, en Beijing 2008 y en Londres 2012. Y déjenme decirles que es una experiencia espectacular, solo disfruten al máximo, dejen todo en la cancha y vamos Perú. Hola a todos, mi nombre es Paloma Schmidt, soy navegante de Vela, represento al Perú en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. Y ahora estoy entrenando en Santander para buscar la clasificación a Río 2016. Bueno, nada, les deseo lo mejor en esta experiencia que van a tener en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que salgan a romperla en la cancha, a darlo todo de sí. A disfrutar muchísimo y cada instante de la competencia y la experiencia en la villa y la experiencia con otros competidores de tantos sitios que van a estar ahí con ustedes. Disfrutar mucho la competencia y darlo todo, darlo todo como buenos peruanos que somos, a dar toda la garra peruana y dejar en alto nuestra bandera y nuestros colores nacionales. Un abrazo muy fuerte de Santander, les deseo lo mejor y arriba Perú. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pacheco. En el 2012 clasifiqué y participé en los Juegos Olímpicos de Londres. Por muchos años he llevado la camiseta peruana bien en alto y defendió nuestra bandera. Les deseo muchísima suerte en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Neyín. Sé que lo van a hacer de maravilla. ¡Vamos Perú! Hola, yo soy Juan Miguel Postigos, clasifico en los Juegos Olímpicos de Londres y sé el sacrificio que es clasificar en los Juegos Olímpicos. Por el hecho de ustedes haber clasificado, ya son campeones. Vayan allí y demuestren todo lo que saben y dejen en alto el nombre del Perú. De corazón les deseo la mejor de las suertes y den todo en cada partido, en cada pelea, en cada juego. Dejen en alto el nombre del Perú con mucho esfuerzo y corazón. Espero que les vaya bien. Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Nicolás Pacheco. Soy campeón mundial de tiro y tengo 19 años. A los 17 fui a las Olimpiadas de Londres. Es una excelente experiencia y les va a servir mucho para su carrera deportiva. Aprovechenla. Estoy seguro que les va a ir muy bien y mucha suerte. ¡Arriba Perú! Hola, soy Mauricio Fiol, representante de Perú de las Olimpiadas de Londres. Bueno, quiero decirle que en verdad el que se lo propone lo logra. Hay que luchar cada metro, cada pelota, cada todo. Hay que dejar todo en la cancha. Y salí contento. Salí contento de haber dejado todo y contento de representar a un país que espera muchos resultados por nosotros. Queridos amigos, mi nombre es Stefano Pesquera y practico el deporte de la vela, en la cual he conseguido ser campeón sudamericano y subcampeón mundial. Quería felicitarlos por haber conseguido clasificar a las Olimpiadas Juveniles de Nayib. Recuerden que el éxito se consigue con la perseverancia, la humildad y el sacrificio. Mucha suerte, un abrazo para todos y ¡Arriba Perú!